Este lunes fue el turno de una de sus máximas figuras, el atacante Alexis Sánchez. Llegó a las 9 y media al complejo Juan Pinto Durán. El toco pillano estuvo de vacaciones en su ciudad y ahora se integra a las prácticas en el búnker de Macul. Junto a él llegaron Mauricio Isla, Eduardo Vargas y todos piensan ya en Jamaica para el próximo viernes en Viña del Mar. Gracias. 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 Gracias.